saludos bueno vamos a continuar aquí con el el tutorial sobre el banco de trabajo par design ayer bueno en el vídeo anterior estuvimos hablando de algunas fuentes de información importantes bueno que pueden ayudar y esta vez vamos a empezar a usar el banco de trabajo entonces vamos a utilizar las herramientas vamos a empezar por digamos por las que son más comunes en el uso y después vamos a irnos a las menos comunes mi recomendación cuál es ahora bueno busquen por allí galerías sobre fricat para que vean lo que se puede hacer con fricat hay temas hay como se llama proyectos bien elaborados y entonces bueno es bueno saber hasta dónde se puede llegar y mucho de eso se hace con el banco de trabajo este par design entonces aquí vamos a dar rudimentos y una vez que acumulemos suficiente vamos a tener libertad para hacer proyectos más elaborados entonces aquí lo que voy a hacer es presentar cómo se usan estas herramientas las que están aquí que se muestran los íconos que se muestran aquí representan herramientas y pero no voy a crear proyectos elaborados sino lo más simple que permita explicar cada uno de la de las herramientas porque se van a usar entonces bueno lo primero que hay que hacer es crear un cuerpo así es como funciona este banco de trabajo en un cuerpo se crea un croquis y luego con ese croquis se pueden hacer varias cosas pues se pueden extruir aquí hay alguna cosa revolucionar hacer este conjunto de operaciones yo voy a empezar por la más simple está bien entonces vamos a crear un cuerpo y yo voy a crear a cambiarle el nombre de una vez fíjense que cuando se crea el cuerpo entonces aquí están las propiedades y por si no sabían esta parte tiene un par de pestañas acá donde dice vista y datos igual acá en el modelo ahí están los cuerpos que están creándose y aquí en tarea es lo que se puede hacer en el momento en que estamos en la parte del proyecto por ejemplo yo le puedo dar aquí crear un croquis si y bueno vamos vamos a utilizar por acá entonces fíjense si se no si notan el tipo de letra esto está en negrita este estilo en negrita esto significa así lo hace fricat para indicar que este cuerpo está activo una vez que el cuerpo está activo le podemos dar acá crear un croquis si nuevo croquis si no hubiera cuerpo creado y mucho menos activo le damos acá a crear un croquis y automáticamente en este caso crea un cuerpo y dentro de ese cuerpo crea el croquis aquí hemos creado el croquis y vamos a cambiar el nombre de esto yo voy a crear un cilindro y lo voy a crear utilizando esta herramienta de destrucción lo destruir si la destrucción es digamos es la acción y el efecto en la acción de obtener un cuerpo tridimensional a partir de una entidad bidimensional esa es la acción si la destrucción es eso pero también la destrucción es el objeto que se ha obtenido entonces voy a crear un cilindro y como lo voy a hacer voy a crear una circunferencia un croquis dentro de ese croquis voy a crear una circunferencia y luego le voy a aplicar la instrucción si voy a aprovechar también para hacer algunos comentarios respecto a cada herramienta aunque cuando termine el objeto no sea no utilice sino la primera pues la primera que aparece entonces ya le he cambiado el nombre del cilindro ahora vamos a crear un croquis y lo vamos a crear por defecto fíjense esto crea cuando crea el cuerpo crea un sistema de unos planos cartesianos y unos ejes cartesianos también y aquí me está diciendo en donde quiero crear el croquis entonces yo puedo seleccionar aquí y le doy ok o si prefieren le puedo dar doble clic yo voy a crear esto en el plano xy está los planos xy aquí está xz y xz perdón aquí está yz entonces le puedo dar aquí ok está bien o le puedo dar doble clic ok vamos a hacer esto en la siguiente en el siguiente vídeo mientras tanto ya sabemos bueno las invitaciones a que se suscriban al canal a que compartan digo los canales al de youtube y al de odyssey y que compartan y que le den la campanita para que se le informe cuando suba otro vídeo saludos